Hola gente de Youtube, y sean bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy, analizaremos a un personaje muy poco conocido dentro de las novelas ligeras, con ustedes, White Queen, o la Reina Blanca, de la novela ligera, Bloodshine. Se desconoce el origen de la Reina Blanca, solo se sabe que ella tuvo una relación algo desconocida con ser de nombre Wisdom. Ella conocería a Kyousuke, y haría una promesa con él, aunque ella no la cumpliría. Pasaría tiempo luego de eso, ella se volvería a encontrar a Kyousuke, y bueno, ocurrirían varios eventos que me voy a saltar, hasta que ella fuera derrotada por una chica llamada Colorless. Pero eso aún no significaría el fin para White, quien después volvería, y tras ciertos acotencimientos, volvería a pelear contra Kyousuke y Colorless, pero con la diferencia de que esta vez, White ganaría el combate, pero cuando el prota estaba a punto de morir, ella lo terminaría salvando. Luego de todo eso, y de que ellos dos lograran arreglar las cosas entre ellos dos, irían en busca de Wisdom, pero se encontrarían con la madre de Kyousuke y con Colorless, con las cuales tendrían una pelea, pelea en la cual, White terminaría perdiendo. Luego de perder en esa pelea, White acabaría en el lugar en donde está Wisdom, y luego de una mini charla, Kyousuke lograría de alguna forma, llegar al lugar en donde estaban Wisdom y White, y después de una charla, Kyousuke y White lograron derrotar, por así decirlo, a Wisdom, y bueno, desde ahí ya no se sabe nada más de ella. Y ese es un resumen de su historia, sí, puede que no lo haya contado de manera más convincente, pero bueno, con tal de no hacer esto largo, me tuve que saltar varios sucesos de la historia, pero bueno, vamos de una vez con su poder. En cuanto a su fuerza, es bastante elevada, siendo capaz de destruir un país entero, aplastar un planeta, tragarse el sistema solar, por más raro que eso se escuche, y estropear la vía láctea. Si bien, esto a lo mucho le pondría una potencia de nivel galáctico, ese aún no sería su límite, ya que ella en una ocasión, ella logró evitar que sus recuerdos sobre la línea temporal, fueran cambiados usando pura fuerza bruta. Si se preguntan, ¿cuál fue el cambio en la línea temporal? Pues básicamente, el cambio consistió en evitar que una chica sea asesinada, así evitando que la antes mencionada, se transforme en un fantasma que se la conocería como la chica de la lluvia. Y pues bien, por más que Kiyosuke logró hacer el cambio en la línea temporal, White logró evitar que sus recuerdos fueran alterados, si bien, ella no pudo evitar el cambio, el simple hecho de que ella lograra evitar que el cambio en la línea temporal le afecte, y encima que lo lograra con simple fuerza bruta, es algo a resaltar. Pero eso aún no es todo, ya que en múltiples ocasiones, se afirma que White puede destruir dos universos, incluso desde el primer volumen, se afirma que ella puede destruir dos universos, dejando a White en la escala multiversal. En resistencia si bien ella no demostró casi nada, esto no significa nada, siendo que White puede soportar una pelea con colorless, la cual fue creada para matar a la reina blanca, siendo que en las tres peleas que estas dos tuvieron, parecen estar al mismo nivel, fácilmente podría decirse que su resistencia está al mismo nivel que su fuerza, y si su fuerza ya rondaba entre lo multiversal por muy apenas, entonces su resistencia también estaría en ese nivel, siendo eso todo lo que se puede decir de su resistencia. En velocidad no tenemos muchas afañas en este apartado, solo tenemos el superar la velocidad de la luz por demasiado, poder moverse en lugares en donde la teoría de la relatividad, y el espacio y tiempo fallaran, y también el poder moverse entre los dos universos que hay en la novela, lo cual, tomando literalmente estas afañas, podríamos decir que para White el espacio y tiempo no son más que nada, su velocidad queda en trascendental, siendo hasta la velocidad máxima de la personaje. En cuanto a rango, solo puede abarcar el cuerpo a cuerpo, abarcar el sistema solar, la vía láctea, hasta poder abarcar todo el universo, junto a su espacio y tiempo, por lo que ese sería su rango. En cuanto a su inteligencia, a ella en algunas ocasiones se la describió como un ser omnisciente, aunque solo se la podría catalogar como casi omnisciente, ya que aún hay cosas que White no puede entender pese a su omnisciencia, por lo que su inteligencia quedaría en casi omnisciente. En cuanto al ingenio, la verdad no se puede decir mucho, salvo que puede llegar a mentir, así como también saber manipular a otros, pero más allá de eso, no se dice más de ella en este apartado. En cuanto a su potencial, este es irrelevante, ya que en algunas ocasiones, se describió a White como un ser virtualmente omnipotente, por lo que ella puede ser tan poderosa como quiera, aunque su omnipotencia tan solo llegaría a abarcar dos universos, pero no más que eso, por lo que dejaría su potencial. En cuanto a su durabilidad, no hay mucho que decir en este aspecto, ya que a ella se le mencionó como un ser infinito, por lo que ella tendría energía infinita, así dándole una durabilidad infinita. En cuanto a su vitalidad, según se menciona en la novela, ella no puede morir si es que no se elimina toda la influencia que ella tiene en el mundo, por lo que ella tendría una vitalidad de tipo conceptual. En cuanto a su poder destructivo, pues, no es muy diferente de lo que se haya ya dicho en el apartado de fuerza, puede destruir planetas, destruir el sistema solar, la vía láctea, y destruir dos universos, por lo que su destructividad quedaría en multiversal. En cuanto a sus debilidades, solo puedo decir que, ella casi nunca se toma a sus oponentes en serio, por lo que en sí, ella llega a ser bastante confiada a lo que la puede perjudicar en una batalla, y aún más si se trata de alguien con características muy similares a los de ella, y hay parte de White nunca utiliza sus mejores habilidades en una pelea, solo utiliza los más básicos, o simplemente ir al cuerpo a cuerpo, pero más allá de eso, ella no tiene debilidades. En cuanto a hacks, uff, mejor si entense porque esto va a ser, muy pero que muy largo. Invocación de armas, White puede invocar armas de la nada. Soul Food, ella ha demostrado afectar el alma, siendo capaz de destrozar o reescribir el alma, crear un Big Bang espiritual, o hasta inclusive, ser capaz de usar una curación espiritual. Maldición, White puede maldecir a alguien, aunque no se sabe las propiedades de la misma. Infección, White es capaz de infectar a otros por medio de su cabello, por muy raro que eso suene. Movimiento a lo estático, aún después de que Kyousuke se cortara el brazo, este continúa moviéndose por cuenta propia, por lo que White tendría de capacidad, de hacer que objetos inanimados se muevan por sí solos. Separación de realidad, a causalidad, y manipulación de las físicas, ella menciona que controla los dos mundos, así como mencionar que para ella, nada es imposible, por lo que separar la realidad, y manipular la física, debería de ser un simple chiste para ella. Y con respecto a la causalidad, se menciona que ella es una singularidad, no se puede cambiar las cosas que ella misma hace en la línea temporal, ni siquiera ella misma puede cambiar las cosas que ella ha hecho, así como el hecho de que si alguien es asesinado por ella, ese alguien no va a poder revivir, incluso con cosas como viajes en el tiempo y mundos alternos, eso dará igual porque dicho ser asesinado por Yad no va a regresar. Manipulación del espacio y tiempo, ella puede torcer la línea de tiempo, extender el tiempo, y también derromper las leyes del espacio y tiempo durante su pelea con colorless, así como la capacidad de hacer pedazos las barreras del espacio y tiempo. Cambio de ropa, ella tiene la capacidad para hacer que su ropa cambie de apariencia, no se de que le va a servir eso pero bueno, ahí está la habilidad. Aumento y disminución de tamaño, ella puede aumentar o disminuir su tamaño cuando ella lo desee, y lo mejor de todo es que su poder no se ve afectado para nada, por lo que ella podría tener el tamaño de un átomo, y aún así, destruir dos universos. Distorsión de leyes, White tiene la capacidad de distorsionar las leyes a su conveniencia cuando ella lo desee. Mindfuck, White con su presencia puede distorsionar el sentido común de las personas. Resistencia a la reescritura de la realidad, se menciona que ella, no es afectada por los cambios a la historia, y causalidad. Resistencia térmica, radioactiva, eléctrica, y a la manipulación de la muerte, la primera siendo que no solo se dice, que ella tiene resistencia al fuego, sino también durante su combate con colorless, estas dos estuvieron en el espacio exterior, y aún así, ella podían pelear libremente por ahí, siendo que el espacio tiene una temperatura de menos de 270 grados, y con esto espoileo que ella tiene supervivencia espacial, por pelear sin problemas en el espacio, siendo que ahí no hay oxígeno, así como soportar radiaciones que sean como la del espacio exterior, los cuales traen los efectos que ven en pantalla, así como también se menciona que ella puede resistir los relámpagos, lo que equivaldría a resistir ataques que se basan en electricidad, como también se menciona que puede resistir la muerte instantánea, lo que equivaldría a soportar ataques que se basen en la manipulación de la muerte. Invocación de flores, y pirotécnica, White es capaz de invocar flores de la nada, para que después estas mismas se quemen. Capacidad para cumplir deseos, se menciona que ella tiene el poder para cumplir los deseos, que albergan en el corazón de alguien. Anulación, se menciona que White puede anular todas las conjeturas, por lo que entre esas conjeturas debería incluir a los poderes, y no solo se limita a eso, ya que también se menciona que el núcleo de la voz de la misma, puede apagar cualquier resistencia, por lo que White tendría la capacidad de anular también clases de resistencias. Alteración de la realidad, se menciona que White puede distorsionar el mundo con su simple presencia. Manipulación de la totalidad, White puede controlar completamente los dos universos, por lo que ella puede manipular la totalidad de estos. Existencia de dimensiones inferiores, manipulación de la trama y vuelo, se menciona que White tiene la capacidad de deformarse a través del espacio tridimensional, así como mencionarse que, ella no permitirá que nadie interfiera con su historia, dando a entender que ella puede alterar la trama de su historia como ella guste, así como decir que ella no incluyó ningún extraño fenómeno como el volar sobre los cielos, lo cual debería darle a White la capacidad para volar. Regeneración, se menciona que White puede recuperar automáticamente HP, siendo algo así cuando recupera salud en un juego RPG, por lo que, si no lo se le ataca constantemente, ella se irá recuperando durante la batalla. Y por si todo lo anterior dicho no bastara, se le pregunto a White si es capaz de resistirse a ella misma, a lo cual, ella hace una reacción que da a entender, que, en efecto, ella es capaz de resistirse a sí misma. Por si no lo entienden, esto significa que White, así como tiene todos los poderes que mencione, ella también tiene resistencia a los mismos, por lo que para no hacer el cuento largo, esto le da resistencia a todos sus poderes. Antes de pasar con su resumen, hablaré brevemente de otra versión de White, que apareció en un crossover. En esta versión, White aún mantiene sus stats físicos intactos, es decir, es capaz de destruir dos universos, y también de atravesar el espacio y tiempo, siendo que contaría como que para ella, el espacio y el tiempo no son la gran cosa, por lo que su velocidad quedaría en trascendental, al igual que la versión original. Hasta aquí, todo está intacto, pero en sí, esta versión de White tan solo le da un hacks nuevo, el cual es la capacidad de existir en dimensiones superiores. Pero de ahí en fuera, eso sería todo sobre esta versión de White, ahora sí, este es su resumen. Ahora bien, ¿en qué lugar de mi top la pongo? Esto nadie lo pone a discusión. Vencer a Chara sería como un juego de niños para la reina. Andusias está ante alguien al que él no puede matar, sin importar lo que haga. El SCP-106 no tiene como vencerla, mientras que White tiene una infinidad de formas, de como joderse al 106. Beth no tiene la potencia, ni mucho menos el hacks, como para compararse a White en algo, mientras que la reina destrozaría a la super poderosa antes, de que tan siquiera se diera cuenta. Diagon, ni uniendo fuerzas con el Alien X, no podrían derrotar a alguien que los eliminaría con la pura mirada. Kratos ha peleado con dioses, pero hacer eso es literalmente poca cosa en comparación con White, quien lo eliminaría de un simple ataque. Black Rock Shorter podrá tener una buena potencia, pero no le va a servir de nada ante alguien quien, tiene infinitas formas de como matarla. Gorfiel podrá tener el tamaño de una galaxia, y tener una variedad de hacks útil, pero White no solo podía descomponer galaxias, sino que inclusive puede destruir cosas aún más grandes que una galaxia, y aparte de tener una variedad de hacks mayor, y más útil que la del gato mutante, y aparte de que todos los hacks de Gorfiel, pueden ser resistidos por White sin problemas, mientras que White, ya sea por hacks, o por puro poder bruto, podría acabar con el gato mutante sin problema alguno. Black Goku no tiene nada que hacer, digo, literalmente, White lo humilla en poder físico, en velocidad lo deja muy pero muy corto, en hacks ni se diga. Prácticamente, Black no puede hacerle nada a la reina blanca, mientras que ella, puede hacerle prácticamente lo que ella quiera, sin que el Saiyajin oscuro pueda defenderse. Gretchen podrá ser más rápida, pero de ahí a que eso le servía de algo, sería imposible, dado a que en potencia, White deja en ridículo a la bruja, y en hacks ni se diga, y básicamente, nada que Gretchen le haga de White le haría efecto, mientras que todos los hacks de White le harían efecto a Gretchen, así resultando en una victoria aplastante por parte de la reina hacia la bruja. Tanto Sonic.exe como White, son descritos como seres virtualmente omnipotentes, pero independientemente de eso, White fácilmente humilla a Exe en poder, en velocidad prácticamente lo deja en ridículo, y su variedad de hacks es más potente, mejor que la de Exe, y nada del arsenal del erizo oscuro le haría efecto a White, mientras que White tiene una infinidad de formas de derrotar a Exe, aun si ella no quisiera matarlo. Sonic solo iguala a White en el aspecto de resistencia, pero de que le serviría eso? Si en el resto de apartados este, se queda corto en comparación con la reina blanca, y que además, tiene más hacks que el erizo azul, y aparte de que ninguno de los hacks que tiene Sonic a la mano, podría afectar a White, mientras que White podría usar cualquier hacks que tiene en su arsenal, y si bien, Sonic tiene resistencia a la alteración de la realidad, pero eso no le serviría de mucho, y más sabiendo que White puede anular clases de resistencia, por lo cual, cualquier clase de resistencia que tenga Sonic podría ser anulada por White sin esfuerzo, así haciendo imposible que el erizo pueda hacer algo en contra de la reina de color blanco. Puede que Rainbow.exe tenga una velocidad igual a la de White, y una variedad de hacks bastante alta, pero recaemos en lo mismo, de que le va a servir todo eso si al final, White tiene un poder mayor, y una variedad de hacks más alta que el de la Pong cibernética, y aparte de que ningún poder que la Pong ni lance no tendrá efecto en la reina, mientras que White ya sea por poder bruto y por habilidades, terminaría desmantelando a Cyborg sin ningún tipo de esfuerzo. Lane será más rápida, pero al igual que pasa con Gretchen, de nada le va a servir eso, y más sabiendo de que, Lane no tiene ningún hacks que le pueda ser de utilidad ante White, mientras que White tiene una infinidad de maneras, de cómo acabar con la estudiante, y aun si Lane uniera fuerzas con Kami-sama, estos dos no podrían hacer nada ante la reina blanca, siendo una muerte asegurada para ambos. Aunque. Pero aun con su máximo poder, White no podría hacer mucho ante el Tengen Topa, ya que en potencia, el Mecha pudo absorber un multiverso infinito, cosa que supera enormemente la potencia que White posee en su máximo, y en velocidad a simple vista parecería que White tiene la ventaja, ¿verdad? Pues, sería cierto, de no ser que el Anti-Espiral también supera el espacio y el tiempo, y el Tengen Topa pudo pelear a un nivel similar al del Anti-Espiral, haciendo así que el Mecha tuviera la misma velocidad que la del Anti-Espiral, y por ende, igualando a White en velocidad, y ya de por sí, el Mecha deja humillada a White en poder físico, nada más le bastaría con un roce para dejar fuera de combate a White. El problema serían con los hacks, ya que White posee varias formas de acabar con el Mecha y a los pilotos, inclusive podría anularles la energía espiral a los pilotos y dejar un utilizable al Mecha. Claro, si no fuera porque, White rara vez usa sus hacks más letales en una pelea, ya que como dije antes, en un combate, White tiene la mala costumbre de no usar sus habilidades más rotas en un combate, sino que acostumbra en ir con su poder físico, o con sus habilidades más básicas, por así decirlo. Y si a eso, le sumamos que el Tengen Topa la supera infinitamente en poder físico, y en velocidad la termina igualando, le facilitaría de sobremanera al Mecha en poderle ganar a la Reina Blanca de un solo golpe. Obviamente, el Tengen Topa no podría matar a White, ni aunque quisiera, posiblemente el único que es capaz de hacerlo sea el anti espiral, pero aún así, eso no significa que el Mecha no pueda vencer a White, ya que en sí, este sí podría vencerla. Dejando a White en el puesto 6 del top de personajes analizados. Y bueno gente, eso sería todo por el video de hoy. Si quieren comprobar todo lo dicho aquí, tendrán que leer la novela ligera, Bloodshine, aunque, para ahorrarles el trabajo de tener que buscarla, en la descripción les voy a dejar la novela, para que así puedan descargarla, y leerla. Y recuerden, si hay un personaje que quieren que analice, solo déjenlo en los comentarios, y si la idea me parece interesante, le dejaré un video. Denle like, compartan y suscríbanse si les gustó, y sin nada más que decir, soy Taiyo Unokendero, y adiós.